Música Bueno, en cumplimiento de la Objetividad Nacional contra el Delito ordenada por la Presidencia de la República y por la Dirección General de la Policía El día de ayer, un hecho bien importante, en el municipio de Lobio se logra la captura de un delincuente de 26 años el cual tenía una orden de captura vigente por los delitos de acto sexual violento, secuestro simple, autocalificado y agravado y porte ilegal de armas Este delincuente era una persona que intimidaba, casi siempre sus víctimas eran mujeres las intimidaban y les robaban las motocicletas Al parecer, en el mes de septiembre del año 2017, también tiene un vínculo presuntamente con una violación de una funcionaria pública la cual fue ultrajada en un cañado usar y despojada de sus pertenencias Entonces, pues acá nuevamente se sigue demostrando el comprometimiento de la Policía Nacional con estos delitos de impacto e invitamos nuevamente, en compañía de la Secretaría de Gobierno de Rodanillo a que los ciudadanos de bien sigan denunciando Esas denuncias son las que, con esas denuncias, con base en esas denuncias es que la Policía Nacional sigue dando estos importantes resultados de tipo operativo que ayudan a generar percepción de seguridad Policía Nacional, por una Colombia segura y en paz